¿Qué es el polvo ultrafino Erangoperio? El pulido no daña ni la raíz, ni el cemento, ni el implante. La fase de preparación inicial se desarrolla en tres partes, el sondaje, la limpieza y el desbridamiento de las bolsas con ayuda de insertos ultrasonicos. Erangoperio se utiliza únicamente como segunda fase del tratamiento, generalmente al cabo de 10 días y después de una nueva valoración, cuando la encía está ya descongestionada y los sangrados han desaparecido. Antes de comenzar el tratamiento, asegúrese, no obstante, de que no se haya iniciado el proceso de nueva unión de los tejidos. El protocolo de utilización de este dispositivo en función PERIO es extremadamente sencillo. Para comenzar, y tras haber realizado las placas radiológicas necesarias, proceda a la medición de la profundidad de las bolsas utilizando una sonda clásica. Luego, introduzca la boquilla PERIO hasta el fondo de la bolsa con una presión idéntica a la que ejerce cuando realiza un sondaje periodontal. La boquilla se deslizará con total suavidad y sin esfuerzo en las bolsas periodontales. Gracias a la zona de marcaje de la boquilla PERIO, podrá calcular fácilmente la profundidad de la bolsa que está siendo objeto del tratamiento. Active Erangos sólo cuando la boquilla se encuentra en la bolsa, utilizando exclusivamente el polvo Erangoperio con sus finas partículas. A continuación, sólo tendrá que ascender suavemente, ejerciendo un ligero movimiento lateral sin presión durante 5 segundos. 5 segundos es el tiempo que tiene que dedicar a cada una de las caras por tratar. La boquilla PERIO es también un instrumento ideal para prevenir y tratar las enfermedades periimplantarias. El objetivo y el modo de utilización en implantes son los mismos que en el caso de los dientes naturales. En primer lugar, proceda cuidadosamente a la medición de la profundidad de las bolsas de los implantes, utilizando una sonda flexible. Luego, introduzca la boquilla PERIO y limpie con delicadeza cada cara del implante. Es importante tratar cada superficie del implante por separado y utilizar exclusivamente el polvo Erangoperio con el sistema. Por último, podrá enjuagar fácilmente el lugar tratado pulsando el botón Stop Powder. Gracias a su poder de pulido, la boquilla PERIO permite obtener un acabado de superficie favorable para el proceso de curación. Después de cada tratamiento y con el fin de reducir la reaparición bacteriana, es aconsejable implementar un periodo de enjuague de 4 a 8 semanas usando un enjuague bucal antiséptico potente que tenga una concentración de 0,1 a 0,2% de tipo clorexidina. Por último, se puede perfectamente tomar en consideración la utilización del sistema Erango en modo Supra con el polvo Erangoperio en la fase de prevención y de mantenimiento de las enfermedades periodontales y de las periimplantitis.